Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo de los que quería traer en esta nueva temporada, por llamarlo de alguna manera. Costa de tres partes, quiero hacer vídeos muy variados, así que estas tres partes hoy he elegido pues un día en mi dieta, todos los entrenamientos, o sea, alguna serie de cada entrenamiento de la semana que he hecho, y aparte mi estado actual comparándolo con lo que es mi estado de cuando empecé el volumen que lo tenéis en el primer vídeo de esta temporada, hace dos vídeos. Así que nada, aquí abajo os dejo todos los minutos donde empieza esa parte del vídeo en concreto, por si no queréis ver alguna en especial o solo queréis ver una, lo que queráis. Lo importante es que disfrutéis con el canal, como yo estoy disfrutando grabando y editando, y así que déjame tu like, sígueme, suscríbete, y espero que disfrutéis del vídeo porque me mola. ¡Gracias! 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 Chau! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, la barra. Por aquí. ¿Vale? Ahora. La barra está hecha. No es un ejercicio de kilo, simplemente hacerlo bien como está, ahora haríamos el contrario. ¡Suscríbete al canal! 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 Como veis la dieta es muy fácil, no hace falta semillas de chía ni cosas así, pues bueno, no sé para qué la verdad, pero bueno, dieta fácil, si no hay una cosa pues otra, si nos apetece una cosa pues comer más de eso, siempre todo pesado evidentemente, es necesario pesar la comida y poco más. Quiero hacer este vídeo rápido para que veáis lo que estoy comiendo. Cosas que no os digo en el vídeo, añadir aceite a la comida, que no lo he mencionado, y aparte 20 gramos de cacahuete en el almuerzo y 20 gramos de cacahuete también en este caso, ahora en la cena, y que bueno, en medio de cacahuete puede ser almendra natural, puede ser pistacho o puede ser nuece. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, esta parte del vídeo de hoy que es muy muy completo, y lo habéis visto muy muy variado, y bueno, dejadme vuestro like, y nos vemos en otro vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.